En el plano de las realizaciones aeronáuticas en Córdoba, donde está instalado el complejo industrial DINFIA, nace al servicio de las comunicaciones modernas el avión Guaraní, construido en serie por la fábrica militar de aviones. Nuestro país es un gigantesco aeropuerto permanentemente utilizable que demanda el empleo intensivo de máquinas como esta, proyectadas y fabricadas pensando en sus necesidades más vitales. En DINFIA trabajan 8.140 hombres que hacen obra para el país y elevan las realizaciones nacionales.